Santos acrecentó aún más la crisis de Toluca que llegó a seis juegos sin ganar. Los de la Laguna ganaron 3-1, mostrando un juego dinámico y contundente, lo que fue suficiente para derrotar a los choriceros, lo que puede provocar que se tome una decisión drástica con el técnico Hernán Cristante. Santos, que llegaba con tres juegos sin conseguir un triunfo, inició a tambor batiente el partido, tratando de ponerse rápidamente en ventaja y lo logró con dos tantos del mudo, Eduardo Aguirre, apenas al iniciar el juego. El joven delantero Santista combinó una jugada armada por los jóvenes de la cantera, Alan Cervantes entró, Santiago Muñoz sirvió con la cabeza y Aguirre definió al minuto 3. Cuando los diablos trataron de responder, lo único que consiguieron fue el segundo en contra, otra vez de Aguirre, quien esta vez marcó gracias a un tiro de larga distancia en el que el portero choricero. Luis García podría haber realizado aún más al minuto 17. En el comienzo de la segunda parte, Juan Otero con un trallazo metió al tercero al 52 y parecía que definía el partido, pero el amor propio de los diablos los llevó a pelear durante todo el juego. Alexis Canelo, en una gran jugada individual, acercó a la visita al 66, lo que alentó a no dejar de pelear al equipo de Hernán Cristante. Pero ya cerca del final vino la expulsión de Diego Rigonato y todo acabó para los rojos. Santos llegó a 25 puntos y se quedó con el quinto lugar del torneo. Toluca se quedó en 19 y sigue entre los primeros ocho de la tabla.